Dice, el Zidane le ha pegado un cabezazo al Materazzi. La historia desde adentro. Horacio Elizondo y el cabezazo de Zidane. Algo le dice Materazzi, algo le dice Materazzi, pero da igual. El cabezazo que no viste en el momento vos. No, para nada. Muy poca gente lo vio porque la pelota estaba en otro lado. ¿Qué te aviso el árbitro? El cuarto árbitro. Y ahí lo veo a Materazzi tirado en el piso. Dice, el Zidane le ha pegado un cabezazo al Materazzi. A mí me quedaba, esto lo habrá empujado con la cabeza, uno habrá buscado... ¿Qué tipo de cabezazo? Pero de coño me dice, cuando lo veas en el hotel no lo vas a poder creer. Le dice, terrible cabezazo. ¿Seguro? Seguro. ¿Y vino Zidane a decirle lo que le había dicho? No, Zidane como que se fue. Mostró una hombría muy importante porque cuando yo le muestro la roja, me toca el hombre, yo me doy vuelta así como diciendo, ¿qué pasa? Me dijo, no, 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 tranquilo. Me dice, yo estoy bien expulsado. Me dice, ¿pero ustedes, alguno de ustedes vio qué es lo que pasó? ¿Bien? No. ¿Qué pasó? Y se le doy vuelta y se fue.